Vengan, vengan un pitbull que nosotros rescatamos que prácticamente se estaba petateando, dicen algunos, estaba más allá que acá, eh, quiero que lo vean, miren la reacción de él, espérate, cuidado, se van a meter los dos perritos, ¿Cómo ha comido ese bebé? ¿Cómo ha comido? Oye, que sí que me gusta verte aquí, mira, mira esa barriga que no le ha crecido en dos días, tengo el otro mundo de la barriga, sí, ya me di cuenta, hola bebé, ¿cómo estás? Mira aquí, oye, tiene buen apetito, se escondió unos giles, de pollo así hace un momento, una bebé, come, 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 bueno, yo no creo que ahorita tenga hambre, porque yo recién llego acá y ya me le han dado de comer este bebé, él se llama Julito, sí o no, Julito chiquito, miren, él también tiene, tenía un problema serio de debilidad por anemia, y me encanta verlo, ahora voy a tratar de tapar la herida, ya, es que tiene una herida en la parte de allá y bueno, miren sus costillitas, do, re, mi, fa, toda, do, re, mi, fa, chiquito, es que está flaquito, pero ya no, tanto como cuando estás en el primero. ¿Cuánto tiempo tú calculas que él tenía en la calle? Mira, yo a este perrito lo cojo, lo levanto así, lo pongo al sol y lo doy como radiografía, literalmente está muy delicado, ¿tiene? Hoy estamos día, estamos hoy, ¿qué día estamos hoy? ¿Jueves? Jueves, sí. Ya, lo rescatamos el día, domingo prácticamente lunes, ¿lunes? Lunes. Porque fue domingo 6 de la tarde y ese día no se pudo hacer nada, lunes, ¿cuatro días? ¿Cuatro días? ¿Cuatro días? ¿Jueves lo llevó a hacer examen? Ya, espérate, déjame grabarle acá, a ver, un paneo aquí, con Julito, Julito Maraña, come, come Julito, come, come. Pero igual, no, no, no voy a encontrar eso, no, no sé, no sé, me voy a preguntar, ¿Jeliz qué? Bueno, hicieron ya mija del terremoto, del, 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 ¿sí? Bueno, en fin, eh, Helen igual hizo una, un video de los resultados de los exámenes de Julito, y Julito tenía una... ¿Puedo encontrarla conmigo? ¿Qué chisila? Julito, Julito come, no seas mañoso. Julito tenía una anemia, eh, tenía... Bravo. Tenía, bueno, no, no, no sé hablar de valores, pero un poquito menos, un poquito más abajo de esos valores, apenas un poquito, un porcentaje menos, eh, eh, la doctora decía, va a necesitar, si esto llega a bajarse un poquito más, si este nivel de... Anemia. De anemia llega a bajar un poquito más, va a necesitar transfusión, transfusión sanguínea. Y yo dije, no, no, no vamos a llegar a que se la hablemos, dado los primeros días, le damos la comida con jeringuilla, licuamos el pollo, licuamos el hígado, le damos con jeringuilla a todo, y hoy con medicina y el alimento, y se está comiendo por su propia cuenta, así que... va a estar bien, va a estar mejor. Gracias por ver este video, por compartirlo, y darle al like. Si les gusta la historia solita, pues, vamos a seguir sacando más videos de la recuperación de él. Me encanta ahora porque ya está más gordito.